Don Antonio llegó a la Junta, se supone que se nombró, no sé si ha llegado todavía porque no hemos visto mucha acción de parte de la Junta, pero la Junta está nombrada. Está nombrada y supuestamente entra en vigor el 1 de octubre, que es la fecha que comienza el presupuesto del gobierno federal a funcionar. ¿Qué es lo que se supone que la Junta va a hacer sobre el tema económico fiscal? ¿Qué es lo que se supone que haga? Bueno, la gestión de la Junta y su espacio de acción se limita fundamentalmente a restablecer un poco de control sobre las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Y yo siempre repito esto, aquí en Puerto Rico hay un problema y el problema lo tiene el gobierno, el gobierno de Puerto Rico. La gerencia desapareció del gobierno, yo creo que después se fue Sánchez Vileya. Así que estamos, obviamente hemos estado en una ausencia de gerencia dentro del gobierno y está producido este desmadre presupuestario que tiene el gobierno de Puerto Rico. Y obviamente, si el gobierno lo pudiésemos aislar del sistema económico, pues realmente no importaba mucho. Sin embargo, el problema es que son 10 mil millones que saca de los contribuyentes de Puerto Rico para financiar las operaciones regulares del gobierno, más todo el aparato de corporaciones públicas, que son el desastre más grande que cualquiera se podía haber imaginado. Esto, ni siquiera Julio Verne pudo haberse imaginado la incapacidad gerencial que Puerto Rico ha padecido. Y obviamente esto es el resultado de esa incapacidad gerencial que nos ha ahogado a Puerto Rico y obviamente al sector del gobierno. Y una incapacidad gerencial que ha sido hechura de los únicos dos que han tenido turnos al bate para gobernar, que son el Partido Popular y el PNP, aunque siempre andan echándose la culpa, ¿no? Tú hiciste esto y tú hiciste lo otro, pero lo cierto es que ambos hicieron, ¿no? No, no, aquí es quién es el peor. Exacto, ese es el discurso. El discurso es cuál es peor. Exacto. Si los PNP, si los peores son los populares y obviamente ahí la batalla está bien difícil, obviamente la historia se va a encargar de lograrlo. Claro, y la conclusión evidente, aunque usted sea súper fanático de su partido, es que su partido, si es el Partido Popular o el PNP, ciertamente contribuyó a la situación a la que vive el país, que vive el país hoy y que no puede despintárselo, o sea, participó y es responsable. Y ahora pues habrá que recomponer el país de alguna forma. La Junta, pues no vamos a hablar sobre la deshabilidad de la Junta o no, porque eso ya se discutió antes y todo el mundo tiene sus posturas sobre ese particular. Pero esta Junta se nombró el 1 de septiembre, se supone que comience en octubre a operar y para algunas personas preocupa que a estas alturas no haya pasado mucho porque hay una cosa que se llama STAY, me parece, que usted me corregirá si es correcto o no, que es este periodo de gracia, podemos decir, en el que no podrían haber reclamos de los acreedores. Pero ese periodo vence pronto, vence en febrero. Y puede tener una extensión como de seis meses adicionales. Exactamente. Pero obviamente ya un tribunal determinó de que podía haber cambios a esa posibilidad, de que hay una demanda que se están llevando al Tribunal Federal y el Tribunal Federal entiende que van por encima de Promesa. Así que puede estar, estos pleitos pueden continuar en el Tribunal Federal mientras el Tribunal Federal decide escucharlo. Así que, y Promesa no tiene jurisdicción sobre el Tribunal Federal. Eso es un punto interesante porque mucha gente que abogó por Promesa decía que la gran ventaja de Promesa para el país era darnos un respiro para que los acreedores no nos estuviesen cobrando y poder maniobrar en ese periodo. Pero usted me está comentando que el Tribunal Federal podría deshacer ese periodo de... No, y además de que realmente ese no es el beneficio de Promesa. Yo no creo que la deuda nunca ha sido un problema en Puerto Rico. Esto es una cantinflada que se ha repetido, se ha repetido y la gente llega a la conclusión de que el problema de Puerto Rico es la deuda. Yo pongo ejemplo, por ejemplo, a la Autoridad de Energía Eléctrica. La deuda de la autoridad son 9 mil millones. Al 5% son 450 millones de servicios de la deuda. Y gasta 4 mil millones en petróleo. ¿Cuál es el problema? La deuda. La deuda no es el problema. Lo que se ha construido allí la autoridad es porque se prestó, porque todo lo demás, la gerencia se lo ha chupado con los empleados. Todo lo que se ha producido en la Autoridad de Energía Eléctrica desde que se fundó, se lo han chupado la gerencia y los empleados. Y obviamente no queda nada de eso. Hasta la depreciación se han llevado. Y de hecho, lo que pasa es que también la deuda es una cosa muy amplia, ¿verdad? Porque hay deuda y hay deuda. Depende para que uno se endeude también, ¿no? No, en el caso de Energía Eléctrica, la última emisión lo que hicieron fue repartírsela. Por eso, porque yo puedo emitir deuda para hacer mejoras capitales, etcétera, etcétera. Pero si la deuda que hago es, por ejemplo, para bajar artificialmente el precio de la energía eléctrica, pues ese dinero se fue por el chorro. Votado. Y esa es una mala deuda, ¿o me equivoco? Mira, lo que sucede es que Puerto Rico, a diferencia de Estados Unidos, tenía, tenía, digo tenía, porque obviamente esto también lo... De acuerdo con la Constitución, todo lo que tenía que ver con inversión e infraestructura se podía financiar con emisiones de deuda. O sea, que había un uso específico. Y que los gastos recurrentes del gobierno se financiaban únicamente con los ingresos recurrentes del gobierno. Eso se lo pasaron por donde no le da sol. Todo esto es político. Y se convirtió la deuda en un instrumento para financiar los gastos operacionales de Puerto Rico. Exacto. Y esa es una mala deuda, ¿no? Esa es una deuda terrible, ¿por qué? Por eso, porque hay deuda buena y hay deuda que no lo hay. Porque no crea la riqueza para repagarse. Así es.